Bueno, Mateo, los delanteros viven del gol Primero con el enfermo, ¿cómo lo viste? Así es, no, la verdad que contento Contento por el gol, por el triunfo Porque sirvió para sumar a Trecker a lo que estamos buscando Fui tú uno de los primeros refuerzos que llegaste Te pidió Jorge En una posición crucial Que al 9 se le pide goles, se le exige Bueno, en parte de tu oportunidad Sentís que la aprovechaste, ¿no? Sí, sí, creo que sí, era lo que estaba buscando No me tocó jugar muchos minutos los primeros partidos Pero nada, acá estamos Y vamos a ir metiéndole Cancha difícil, me imagino que ganar Este partido en esta cancha Es un envión anímico para todo el plantel Y sobre todo para vos, de vuelta Que convertiste, ¿no? Sí, sí, la verdad que la cancha, sabemos lo que es Que nada, es durísima Y se hacen los partidos también Bastante complicados, pero nada, lo sentimos Ahora adelante y creo que merecimos la victoria Sentís que nos sirvió La cancha mojada, la cancha estaba rápida Estuviste muy rápido, desbordaste un par de veces También, no solamente en el gol Si no, ¿crees que nos favoreció eso? No, no sé si favoreció porque Ellos jugaron igual, de la misma manera Como veníamos estudiando Y nada, nosotros creo que Que le metimos ese flujo que capaz que nos estaba faltando Porque lo quedábamos, no llegábamos Y nada, pudimos ganar Que venga mucho más Ojalá sea así Gracias 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 Gracias